Los artículos discutidos en este video son sugestiones generales y el paciente debe seguir las recomendaciones y direcciones de su doctor en cada instancia. Si hay discrepancia, siga las órdenes de su doctor. Felicidades en su decisión de usar el método Perioprotec. Con la bandeja no invasiva, cómodamente puede entregar medicina antimicrobiana al origen de la infección debajo de las encías. Este tratamiento es eficaz y sencillo a usar. Cuando empiece el tratamiento, recibirá las bandegas e instrumentos para limpiarlas en su casa que son fáciles de usar. Hay una bandeja arriba y una de abajo. Es fácil identificar la bandeja de arriba porque los dientes frontales son un poco más grandes que los de la bandeja de abajo. Si ha sido proscrito un medicamento líquido, puede usar la brocha para distribuir uniformemente el líquido en cada canal dental. Tanto las bandejas como las brochas deben de limpiarse después de usarlas y guardarlas para usar la próxima vez. La hoja de información y de instrucciones le dará las direcciones para llenar, limpiar y guardar las bandejas con recordatorios de qué tan frecuente debe usarlas y por cuánto tiempo. Vamos a mirar cómo llenar e insertar correctamente las bandejas Perioprotec, cómo colocar el medicamento en gel y una línea delgada a través del canal dental. Si su doctor prescribe un medicamento líquido, eche unas gotas pequeñas, solo en las áreas indicadas por su doctor. Un poquito de medicamento sirve para mucho, una línea delgada es suficiente. Usa las brochas para distribuir uniformemente, asegurando que cubra el canal dental. Tome la bandeja y póngala suavemente sobre sus dientes. El sello especial dirigirá suavemente el medicamento a ir debajo de las encías y alrededor de los dientes. Mantendrá el medicamento en su lugar por suficiente tiempo al trabajar en contra de la bacteria, que causa la infección en las encías. Si el medicamento se sale de la bandeja cuando se inserta, esto indica que probablemente está usando demasiado. Escúpelo y la próxima vez use menos en la bandeja. Siga el procedimiento exactamente lo mismo para la bandeja de abajo. Distribuya uniformemente el medicamento y ponga la bandeja sobre los dientes. Cuando tenga ambas en la boca, quita algún exceso de medicación si es necesario. Enjuague la brocha y guarde todos sus suministros. Recuerde, es importante mantener las bandejas por el tiempo indicado por su dentista. Después del tiempo prescrito, remueva las bandejas y cepille los dientes para quitar cualquier exceso de medicamento. Después de cada tratamiento, limpie las bandejas con agua fría y permita que se sequen al aire o séquelas con una toalla limpia. Recuerde, solo use agua fría. Usar agua caliente o media baja puede deformar las bandejas y el sello no funcionará efectivamente. La caja es un lugar ideal para guardar las bandejas cuando no están en uso. No colocar la caja en un lugar donde pueda ponerse caliente. Mantener las bandejas alejadas de la luz solar directa y almacenarlas a temperatura ambiental. Miren cuál fácil es. La mayoría de la gente dice que le ayuda a recordar a usar las bandejas si las utiliza al mismo tiempo que hace otra actividad diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!